Fíjate que, mira, desde la semana pasada me han estado llegando diferentes videos, fotos de ciudadanos, inclusive en mi casa, tu casa, el agua empezó a salir con un color pues como muy chocolatoso y con un olor así peculiar. Entonces la semana pasada presenté un exhorto a la Comapa y al municipio de Victoria para que nos dieran claridad de qué está pasando con el agua de Victoria y si era seguro utilizarla para el consumo básico en los hogares. Y bueno, pues el agua sigue saliendo con el mismo color. Comapa dice que es derivado de una tormenta que hubo la semana antepasada en Villa de Casas y por otro lado dicen que sí es seguro utilizarla. Pero bueno, también tenemos conocimiento de que ha habido y hay un gran número de enfermedades estomacales, de conjuntivitis que bueno, pues no tenemos certeza de que sean derivadas de la calidad del agua que están recibiendo los victoneses. Pero sí creo que es un tema alarmante y he estado pues a la espera de que se nos diga, sí nos dicen que es seguro utilizarla, pero bueno, pues como tenemos la certeza, sobre todo ayer inclusive tuve oportunidad de platicar con el de la sociedad de padres de familia que pues tienen la inquietud también. Hay escuelas donde están recibiendo el agua de esta manera y bueno, pues hay inquietud de parte de los padres de familia de saber si es sano utilizar esta agua o no, hasta cuándo va a ser que va a dejar de salir el agua de esta manera, porque Comapa la semana pasada, el día que presenté el exhorto, dijeron que en dos días se iba a solucionar el tema y a la fecha pues eso todavía no ha pasado. El semáforo del cuidado del agua es precisamente una iniciativa que tu servidora presentó en el Congreso del Estado y que bueno, hoy es una realidad, pero bueno, la peor realidad es que siguen muchos municipios en semáforo rojo, eso pues nos da una radiografía de la situación que tenemos en el Estado de Tamaulipas con el tema del agua. Sí es alarmante. Yo pensaba y pensaría que después de las lluvias que hemos tenido y que hemos sido bendecidos con tanta lluvia en las últimas semanas, este semáforo iba a cambiar de color, pero bueno, hay otros factores para establecer el color del semáforo que tienen que ver con la infraestructura de cada uno de los municipios. Entonces, bueno, pues eso también delata que hay una escasez, hay un problema importante en cuanto a la infraestructura y llamémosle específicamente, yo digo que el tema de las fugas creo que es prioritario que se atienda. Si tú reparas las fugas, pues recuperas una gran parte del agua que se va a través de esas fugas. Entonces, pues sigo haciendo un llamado a las autoridades, no nada más en el municipio de Victoria, en los diferentes municipios donde está el semáforo en rojo y que tienen problemas severos en el tema de las fugas, pues bueno, pues hay que atender las fugas, ¿no?